Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Ya hoy es 3 de noviembre y se acerca diciembre. Vamos a comenzar a decorar la casa por la puerta de la calle. Súper fácil, económico y si estás aquí en Colombia, vete para Dollar City porque este arreglo, además de bonito, te sale bien barato. Pero barato es barato. Te doy la bienvenida a Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme y vamos a pasarla rico decorando la puerta de la calle. Sí, un arreglo de Navidad bonito, sencillo y barato. Ven, ven y acompáñame. Bueno, aquí estamos en la puerta de la calle, pero yo no la voy a colocar propiamente en la puerta, sino en la reja porque si la coloco en la puerta, cuando cierre la puerta, se puede dañar el adorno. Así que vamos, manos a la obra. Estos rollos de esta mallita la compré en el Dollar City, compré tres, nada más utilicé dos. Te cuestan ocho mil pesos, casi dos dólares. Este moño o este lazo lo compré el año pasado y miren cómo está de intacto. Estas luces de Navidad las compré también en el Dollar City. Me costaron doce mil pesos, dos dólares y un poquito más. Estas varitas que son plateadas es como un alambrito. También las compré en el Dollar City, pero amigas, no le vi el precio. Tengo estos zunchos. Vamos a ver si los vamos a utilizar. Y bueno, aquí manos a la obra. Vamos a soltar el primer rollo. Solamente utilicé dos rollos porque el rollo que yo compré el año pasado, les cuento que yo siento que traía menos cantidad. Este traía más. Bueno, vamos a amarrarlo. Y miren, nos vamos para la parte de adentro. Y ahí voy a hacerle un nudo. Ahí buscamos y lo vamos recogiendo. Me voy nuevamente para la parte de adentro para hacer el nudo en la parte de abajo. Ya van a ir viendo que yo lo voy a ir recogiendo. Mira, mira que el nudo quede bien hecho para que no se te vaya, no se vaya a soltar. Y este adorno lo haces, mira, yo no me eché ni media hora haciendo este adorno. Yo el año pasado lo hice y quedé como pendiente. Yo dije, quiero mostrarles este adorno que se lo vio una chica de Estados Unidos. Y me pareció tan fácil y mira, con pocas cosas. Y queda bien bonito. Bueno, ya cogí el segundo rollo y voy a colocarlo ahora en forma horizontal. Mira. Y ahí voy recogiendo también. Voy a hacer un nudo firme. Y miren que ahí sí no necesité nada para amarrarlo porque como sobró espacio, hice el nudo con la propia mallita. Ese es el mollo o el lazo que compré el año pasado en Dollar City. Del que yo les mostré en el en vivo. Que casi compro uno, pero era más pequeño. Estos grandes no los vi, no los vi esta vez que fui. Bueno, aquí tengo unas guirnaldas, unas bolitas. Son del año pasado, también las compré en el Dollar City. Les voy a colocar este alambrito. Y voy a hacer un moñito, mira, con las bolitas, todo plateado. Pero me tocó colocarle otra bolita roja porque vi que se veía como muy sencillito. Entonces ahí estoy haciendo la prueba. Y me voy por la parte de adentro para amarrarlo. Yo soy poca de manualidades. No tengo como mucha imaginación para decorar. Pero creo, aquí particularmente, creo que quedó bonito. Si te gustó, bueno, si te está gustando, regálame un dedito arriba y házmelo saber. Bueno, ahí, mira que ya le coloqué las otras dos bolitas rojas. Y estas son las luces que te mostré. Me costaron 200. Y quedó 200 mil pesos. No, me costaron 12 mil pesos, dos dólares y un poquito más. Lo chévere es que, mira, tiene pilitas, tiene baterías. Entonces tú se las pones. Eso sí, tienes que estar pendiente. El año pasado yo también le coloqué unas que tengo ahí guardadas. Mira qué bonitas. Amigas, ya a veces me acostaba a dormir y me daba cuenta. Era en la mañana que estaban prendidas. Imagínense ustedes. Entonces vamos a estar pendiente para que las baterías, las pilas nos duren bastante tiempo. Y las consigues en el Dollar City. Se acuerdan que yo compré más extensiones de estas porque vamos a hacer otro arreglo, pero para la mesa. Tengo pensado que sean como unos frascos o unas copas. Vamos a ver. De los que les comenté en el en vivo. Mira qué bonito. Le enrollé la extensión al lazo y mira qué bonito. Todo con artículos de Dollar City. Ya coloqué los tapetes y ya comenzó la Navidad desde la puerta de mi casa. No veía la hora. Creo que está como muy temprano, pero el que pega primero, pega dos veces. Eso lo aprendí de una gerente una vez. Bueno, en un entonces cuando yo vendía Avon, esa gerente era full proactiva. Y ella decía, sol, el que pega primero, pega dos veces. Y así quedó el moño. Mira qué bonito el lazo. Y como el lazo es plateado, la luz lo resalta. Yo quedé encantada. Fácil, rápido y súper económico. Todo esto está al alcance de la mano. Te vas para un Dollar City o te vas para algún almacén. Porque esto ahora lo vas a encontrar por todas partes. Esas mallitas las puedes conseguir en cualquier parte, pero sale más barato en el Dollar City. Dime si te está gustando. Házmelo saber. Mira. Y así se ve desde lejos. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo, querida? Amigas, yo no soy de decoración, pero esta vaina quedó becha. Becha, becha, becha. Lástima que no puedo poner villancico porque YouTube está pendiente de la música y toda esa cosa. Pero díganme ustedes si no se ve bonito. Ya con los tapetes en el suelo, el moño, el lazo, la vaina, la cosa, el bololó, la natilla, los buñuelos, la música. Diciembre, regalos, arbolitos, mejor dicho. Dime tú si esto no emociona. Y como diciembre es la época más bonita, debemos hacer de que dure bastante. Aquí estoy apagando las luces. Mira, dedito arriba. Ahí te mostré con la luz apagada para que veas lo bonito que se ve también. Mira. Ahí está el niño y siempre acompañándonos y ahí le está mandando un saludo. Porque él también las adora a todas ustedes. Ustedes lo tienen consentido. Lo tienen pechichón. Espero que este video les haya gustado y que lo compartan a todas sus amigas, a todos sus amigos. Mándenme videos por grupos de WhatsApp y van a ver que muchas personas van a llamar a darle las gracias. Que tampoco se nos olvide que los perros y gatos callejeros no son callejeros porque ellos eligieron estar en la calle. Es que hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer, algo de beber, hazlo. Porque ellos sienten como tú y como yo. Sienten hambre, sienten dolor, sienten frío, sienten soledad. Hoy por ti, mañana por mí. Les mando un abrazo bien cariñoso. Pero eso sí, desde ya, un abrazo cariñoso, navideño, mejor dicho. ¡Chao!